Aquí el trabajo de la avenida Irver y del casco urbano, la vemos. Es que ya estamos, le dimos un último chance el mes pasado a las personas que están ocupando los espacios públicos para que se reubicaran y ya empezamos de forma permanente a hacer las incautaciones de lugares aquellos que estamos ocupando estos espacios. ¿Se le pondrá alguna multa a esas personas que no han captado la zona? Claro que sí, ya eso está establecido. Ya hay aprobado por el Consejo de Regidores, ya está lista la normativa y la ordenanza que van a regir el tipo de multa y el tipo de sanción que llevarán, que cometan cualquier vibración o cualquier venta ilegal que lleven en estos espacios públicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!